NTN por Cherry Cheddar Era la mañana del jueves 25 de marzo. Albert se había levantado pronto debido a la ansiedad por la agenda de ese día. Gracias a Neil, se había percatado de ciertos negocios y sus fondos habían sido desviados. Había encontrado los contratos, el dinero invertidos y las primeras ganancias, pero habían desaparecido los movimientos restantes. Después de los primeros seis meses, ahora se debían revisar los documentos buscando los negocios perdidos. Puede que descubra no solo al responsable, sino que muchas cosas más. Se dio una ducha ligera. Empezó a vestirse con un pantalón azul marino, zapato negro de vestir. Se abatonó una camisa blanca y se puso los gemelos con el emblema de los Andri. Empezaba a hacerse el nudo en la corbata cuando llamaron a su puerta. Buenos días, Albert. Buenos días, tía. ¿Sucede algo? En la mansión de los Britter, la madre de Annie hablaba con su marido. El encierro voluntario en que se encontraba a su hija no le gustaba para nada. Estaba preocupada, comía muy poco y a veces la tenía que sobornar, que si probaba bocado le complacería dándole espacio. Querido, no me gusta para nada el estado de Annie. No quiere decirme qué le pasa. Desde que regresamos de la fiesta no ha vuelto a ser la misma. Lo más extraño es que no vi que hubiese pasado algo de la que pusiese en ese estado. Cariño, hace mucho que no la veía, así de deprimida. ¿Qué le parece si organizamos una salida familiar para visitar a tu hermana en Denver? No es tan mala idea, pues sugerírselo a Annie o esperar un poco. La señora Britter al señor Britter. Ha llegado este telegrama para su amiga Patricia para ella. Seguro son buenas noticias. De su amiga Patricia para ella. Y si no funciona, puede decirle que le parece pasar unos días en Denver. Oh, tiene razón. Permite que se la entregue. Salió de la biblioteca. Dejando a su marido leer tranquilo el periódico, subió los escalones con ánimo. Llegó hasta la puerta de la habitación y llamó. Annie, cariño. Por favor, abre la puerta. Esperó un poco por si recibía algún tipo de respuesta. Nada. Annie, abre. Tengo un telegrama para ti de Patricia. De presto escuchó que arrastraron una silla. Pasos y luego abrirse la puerta. Otra vez pasos alejándose. Entonces, entendió que era una media invitación para que entrase. Empujó la puerta y vio que las cortinas estaban echadas y todo a oscuras. Al parecer, había estado sentada frente a su mesita y ahora se dirigía a la cama. Cariño, por favor, dime qué te pasa. Soy tu madre y me tienes preocupada. Solo quiero estar sola, mamá. Hija, sabes que puedes contar conmigo para lo que desees. Por cierto, aquí te dejo el telegrama. Llegó esta mañana. Esperamos que esto te anime. Cariño, por favor, déjame ayudarte. Decía renuente a quedarse sin hacer nada. La joven acostada al lado en la cama de espaldas a ella no se movía en lo más mínimo. Mamá, déjame sola, por favor. Luego lo leeré. Por favor, come algo. Le suplicó al ver la bandeja del desayuno intacta. Mamá, por favor, te lo repito, déjame sola. Se levantó de su lugar exasperada por la insistencia de su madre. Muy bien, cariño, me voy, pero no dudes en llamarme si lo necesitas. La señora salió dejando a la morena sumergida en la oscuridad. Señorita, perdone que le moleste, pero el señor Dakar ha venido a visitarla. Habla tímidamente la muchacha de la servidumbre a Elisa, quien aún se encontraba acostada. ¿Cómo dices? Sí, señorita, le espera en el salón del té. Dime una cosa, ¿dónde están los demás? El señor Ligan, su padre aún no ha regresado de su viaje. La señorita, su madre, ha salido a visitar a los McAllister y McAllister. Y el señorito Neil ya se fue a trabajar. A Elisa le brillaron los ojos. Pensó en usar una herramienta de seguro infalible para atormentar a Hugo. Enseguida voy, no le digas nada a él. Y mira que nadie del servicio te acerque ni los molesten. La joven hizo una reverencia y salió de la alcoba. Elisa se levantó de la cama. Fue al cuarto de baño y se lavó la cara. Cogió una toalla y la humedece para pasarla por su cuerpo y ofrece... Ella se refrescó un poco. Cogió el bote de la colonia, con esencia jazmín. Y se lo roció por el cuello, brazos y pecho. Maquilló su rostro dando el aspecto natural, como dice... Como quien dice, me acabo de levantar, soy muy guapa siempre. Pero acentuando el color rojo en sus labios, cambió su camisón por otro en color rosa más claro. Con escote en forma de corazón y encaje. Se dejó la bata a medio cerrar, cogió un libro y salió al encuentro de Hugo. Frente a la puerta dio un suspiro para darse seguridad. Giró el pomo para entrar en la estancia. Jo, Hugo, no sabía que estabas aquí. Fingió sorpresa. Llevándose una mano a la boca para enfatizar lo dicho y con gesto de ingenuidad, se llevó el libro al pecho. Elisa, buenos días, logró decir finalmente. Sorprendido ante el estado de la pelirroja, se veía fresca, radiante y provocativa. La prenda que llevaba puesta exponía sutilmente las curvas. El gesto de querer cubrirse con el libro hizo que se fijara aún más en la forma de sus pechos llenos y... ...turgentes. De los botones rosas sobresalen unos pezones rígidos. Segundos después de haber disfrutado de la ninfa pelirroja ante él, les vio su mirada a otro lado fingiendo prudencia. Perdona, yo no... no... Oh, Hugo, ¿has venido porque te preocupa mi estado? Decía mientras acercaba a él. Con su mano libre tocó su antebrazo. Es muy probable. Es muy amable por tu parte, siempre estás tan pendiente de mí, apretó más el gesto, para indicarle que quería que le mirara nuevamente. Elisa, yo... Se volvió a mirarla. Levantó su mano para tocarle el rostro. Ayugo, me sentía tan triste por lo que pasó en la casa de los Andri. Se acercó más buscando consolación. Humedece sus ojos y lo mira de manera suplicante. Y de forma automática, él la abraza. Podía sentir la calidez de su piel a través de la fina tela. Elisa, ¿me torturas? Te ves encantadora. Apretó más su brazo y... Sumergió su rostro en el cuello de ella para aspirar su olor. Haciendo con ese gesto, a ella se le erice la piel. Se estremecía. Por favor, debes ayudarme. No quiero que ellos piensen que estoy sola y desprotegida. ¿Qué quieres que haga? Susurró sobre su piel. Lo que hizo que a Elisa se le erizara. Se le acercó hasta su oído. ¿Qué piensas que puedo hacer? Yo... Yo no... Y no pudo terminar de decir nada, pues... Unos labios empezaron a devorarla. Un quejido salió de su garganta, lo que motivó más el moreno. Metió sus manos entre la bata, deseaba sentir su piel. Elisa empezó a temblar ante las caricias de él. Su corazón se nubló. Sentía devanecerse. Un fuego se encendía en su vientre cuando... Siente la mano de Hugo apretar su derrier y pegarla más a él. ¿Sabrás pagarme si hago algo para resarcir la ofensa? Preguntó a la vez que la acorralaba contra la pared. Besándole el cuello, con una mano apretaba su pecho y con la otra levantaba una pierna para permitirle apretarse más a ella. Torturándola en el roce para que sintiese cómo había reaccionado su sexo ante su insinuación. Elisa estaba turbada. No sabía cómo pensar. Lo que le estaba haciendo la desconcertaba. Nunca había experimentado algo similar. Unos sonidos que nunca había escuchado antes salían de su garganta. No quería parar. Lo tenías claro. Espero que me lo hagas saber. Y diciendo eso se alejó de ella dejando turbada y sola. Pasaron unos segundos más antes de que se diera cuenta de que él ya no estaba. Aún sentía sobre su piel sus caricias y besos. Pestañó un par de veces como saliendo del trance. ¡Ay! ¡Qué fuerte! No imaginé que sería capaz de provocarle así. Pero no le soy indiferente. Ojalá que con esto logre que... haga algo contra Candy. ¡Buenos días, Gloria! ¡Te ves encantadora! Saludó el joven a su amiga. Ella se encargaba de la biblioteca en la universidad. Donde estudia Archie. Una hermosa morena con pelo rizado de ojos color miel. Se había conocido el ciclo anterior cuando empezó a trabajar en el turno matutino. Con ojos grandes y mirada curiosa. Había llamado la atención del castaño. Poco a poco se volvieron confidentes. Ella es alegre y vivaz. Siempre activa y sonriente. A veces sentía que le recordaba a la ingenuidad de Candy. Hola, Archie. Buenos días. Hoy has llegado más temprano de lo normal. Sí, bueno. Hoy fui a buscar a Candy al hospital. Pues ayer tuvo turno. Pero al parecer ya se había marchado cuando llegué. Oh, qué pena, señor galante. ¿Y qué vas a hacer ahora? Bueno, había pensado en estudiar un poco antes de la evaluación. Por cierto, el libro de derecho mercantil que encargaste ya llegó. Estupendo. Así podrá prepararme para el examen. Bendita, Gloria, me ha salvado la vida. Exageraba de manera para hacer reír a la chica. Le agradaba hablar con ella y pasar tiempo juntos inconscientemente y buscaban la forma de acercarse a Gloria. Ay, señor dramático, ¿qué harías si no fuera por mí? Le guiñó un ojo y le entregó el libro. Puedes aprovechar que el cubículo 8 está libre. Mucha suerte en tu examen de hoy. Muchas gracias. Si todo va bien, prometo llevar de a cenar. Muy bien, elegante. Acepto su oferta. Archie cogió el libro y se fue a su mesa favorita a estudiar un par de horas antes del examen. Mientras tanto, Alicia echó un último vistazo a la sala de junta. Todo estaba en orden. Entonces hizo pasar a los señores que iban llegando. Les ofrecía bebidas y canapes. William, a su despacho, repasaba los informes con George. Albert, ya están todos los miembros de la junta. Muy bien, gracias, Neil. Llegó la hora, George. El asistente solo sonrió ante la cara de hastío del rubio. Eso apenas empezaba. Adelante. Se dirigieron los tres a la sala. En la entrada esperaba a Alicia. Los saludó y abrió la puerta para que pasaran. Neil fue a sentarse en una silla en una esquina al fondo del salón. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar presente en esta junta. El día de hoy el señor William Albert Andry presenta ante ustedes para tomar oficialmente su cargo. Por tanto, quieren hacer un informe total del estado de la cuenta de la familia y los negocios. Para darles mayor detalle, os dejo con él. Muy buenos días. Gracias por su presencia. Si abren sus carpetas, verán un informe resumido de los estados actuales de las inversiones de las empresas y de las sucursales de los bancos en Chicago. Se fijan en el gráfico, señaló a unas cartillas en el trípode que habían preparado para ilustrar. Se parecía claramente a un ascenso muy escueto, esos 15 años atrás, bajo la dirección del señor Lígan. Pueden verlo más detalladamente en la página 8, gracias por el trabajo que ha venido haciendo hasta ahora, Lígan. He hecho lo mejor que he podido para sacar adelante los negocios de la familia desde que fallecieron tus padres. Lo sé, y en verdad te lo agradezco. Ahora en adelante me haré responsable de ello, tal y como hubiese querido mi padre. En la página 28 están las próximas medidas para tomar, para ayudar a solventar las deudas de los empresarios con los Andri. También las valoraciones, las futuras inversiones. Quiero ser precavido por la situación actual de Europa. Pues las acciones que tenemos ahí se han visto afectadas por la guerra y desde aquí tendremos que darle soporte o venderlos. William, si ven que no es posible salvar los activos de Europa, será mejor deshacernos de ellos antes de que nos hagan perder más ganancias. Juan Cárdenas será uno de los más antiguos socios de la familia, de la firma Andri, y amigo de su padre que se mostraba partidario de la nueva visión y dirección del rubio. Al señor Macfitcher no le agradaba en nada lo que estaba pasando ahora que William tomaba las riendas. Dejaría de ser la mano derecha de Lígan y eso podría ser muy perjudicial. Debía hacer algo y muy pronto. Pensaba para sí mismo. La reunión continuó un par de horas más. El reino cabía en su sitio por el orgullo que sentías a su sobrino. Ahora solo faltaba que encontrase a una esposa y tuviese a sus hijos. Gracias, Juan, por haber venido. Nos iremos viendo. Jay Cárdenas, me alegro mucho verte. Espero no visites un día. De estos en casa, mi mujer estará encantada de recibiros. Claro que sí. Pronto te aviso. Tío Lígan, me gustaría hablar contigo en privado. Claro que sí, Albert, dime. ¿Qué puedo hacer por ti? Ven a acompañarme al despacho. Entraron en la oficina y se sentaron en los sillones de caoba que ahí había. Quiero decirte dos cosas importantes. La primera es que te agradezco que permitas a Neil trabajar conmigo. Imagino que a la tía Sara no le habrá gustado la idea. Dices bien, al principio no quería, pero... Tiene esperanza de que se interesara por el negocio de su familia. Pero Mark lo ha estado llevando tan bien hasta ahora que al final accedió. Papá, con respecto a eso, me gustaría poder estudiar economía en la Universidad de Chicago. Le dijo un poco tímido, no sabía cómo reaccionaría. ¿Es en serio, Neil? Sí. Hijo, no sabes cuánto me alegra oír eso, hijo. Estaba preocupado por tu desinterés hacia alguna carrera en los negocios de la familia. Tu madre te sobreprotegía mucho. Gracias, papá. Todos gracias al tío abuelo. ¿Qué raspeó el rubio al escuchar decir abuelo? Bueno, perdón, digo, al verte. Que me ha abierto los ojos y he demostrado que puedo hacer algo útil con mi vida. Y Alice que me ha hecho ver que me gustan las ciencias económicas. Qué bien, por otra parte, quería que vieran esos documentos. Neil estaba organizando los archivos y encontró esta anomalía. Ligan recibió una carpeta negra con papeles. Le parecieron familiares. Ojió todas las hojas sorprendido. Recuerdo el señor Eduard Carcetti. Falleció en el mismo accidente de sus padres aquella trágica noche. No lo sabía, pero lo curioso es que todos sus bienes han desaparecido. Aquí está el registro según la indemnización que se le debió dar a su viuda. Debe cobrar en dos partes en diferentes fechas según esos papeles. Por persona diferente sospechamos de alguien. Alíganse le iluminaron los ojos. Ahora cae en cuenta de lo grave de la situación. William está diciendo que el rubio solo confirmó con un movimiento de cabeza. Mira esas firmas. Afuera un silencio total. Aunque otro pájaro se oye cantar sobre la mesa de la entrada dejaba sus guantes. Subió pesadamente los escalones hacia la segunda planta. Gira a su derecha hasta llegar al final del pasillo. Sacó la llave y se quitó el seguro y la tranca de madera que se había puesto. Gira el pomo para abrir un poco. Dio un paso hasta encontrarse bajo el umbral. Enciende la linterna para iluminar el interior. Todo sigue igual. Nada se había movido aún. Con sigilo retrocede y cierra nuevamente la puerta con llave y coloca el madero en su lugar inicial. Vuelve por el pasillo cuando escuchó que algo se movía. Buenas tardes, Dorothy. ¿Candy aún descansa? Señor Archie. No, ella está descansando. Ella no está descansando. ¿Y dónde está? Lo siento, no lo sé, dijo Dorothy. No la he visto. Puede que Marcos sepa algo. No te molestes, la busco yo. Se fue a la biblioteca. Nada. En la cocina, nada. En el salón del piano, nada. En el salón de té, nada. En el salón de té de la abuela, tampoco. Buscó en terrazas. Miró en los jardines. Incluso en la cocina de las guamipnolas. En el salón de té de las guamipnolas. Nada. En el salón de té de las guamipnolas. Incluso en la casa de árbol, y nada. También miraron en el agujero de Klim, y nada. Cuando regresó a la casa, llamó a Marcos y Jaime. ¿Habéis visto a Candy? En el agujero de Klim. ¿Qué sucede, Archie? Preguntó a Albert, quien también llegaba junto a Elroyd. George, Neil y Elisa. Árbel, ¿habéis visto a Candy? La he buscado por todas partes y no la encuentro. El rubio entró en tensión al escuchar a su sobrino. Miró a Marcos. Cuando me fui, dije que fueras por ella al hospital. Estaba molesto. Señor, cuando llegué me dijeron que en recepción acababa de salir. La busqué a los alrededores, pero no la encontré. Supuse que ya venía en camino. Así que me fue a hacer la compra de la cocinera. Yo también me fui a buscar y allá no estaba. Jaime, la señorita, no ha llegado a la casa todo el día. Reportó el mayordomo. William, hay que buscarla. Puede que le haya pasado algún accidente al escuchar a su Elisa. Se le iluminó la mirada y hacía su mejor esfuerzo por ocultar su alegría. ¿Será mejor ir a buscarla? No creo que sea necesario, dijo la pelirroja queriendo quitar importancia al hecho seguro. Seguro ha salido a ver a su amiga. Elisa. Ni la miraba inquisitivamente. Le daba una espina. De seguro algo tenía que ver su hermana. No lo creo. He tenido el turno en el hospital y terminaría muy cansada como para hacer visitas a amistades, dijo Archie. Entonces, se ha marchado como siempre la desgraciada, la desagradecida, esa mujer de establo. Elisa, no te permito que hables así de ella, respetó el rubio mientras la hace del brazo. Es la última vez que te lo repito. No es tu sirvienta. Suéltame, me haces daño, se quejó. William, suéltala. Elisa, tu comportamiento es reprochable. Te pido que por favor te marches. Y no pienso recibir tu visita hoy. Pero, tía abuela, yo solo digo la verdad. Por favor, retírate. La mirada de la madriarca era fría y dura. A la joven se le subieron los colores al rostro por la humillación y no tuvo más remedio que marcharse. Vámonos, Neil, exigió molesta a su hermano. Lo siento, Elisa, yo ya voy a ayudar a buscarla. ¿Tú también? ¿Es que no os dais cuenta que estáis exagerando? Al final me daréis la razón. Fue lo último que dijo y se marchó. Yo iré a buscarla donde los Morgan y los Britter. Muy bien, George. Ve a la policía. Marcos busca las calles y yo... Iré al hospital donde trabaja para saber si fue a algún otro lugar. Yo te acompaño. Si no se sabe nada, hay que buscarla en todos los hospitales y clínicas de la ciudad por si ha tenido algún accidente. Al oír esto, la abuela se puso pálida y su cabeza sentía que todo le giraba. Oh, se tambaleó. Tía, ¿está bien? Le asustuvo Albert, preocupado. William, ve a buscarla, por favor. Decía con voz temblorosa. Sí, tía, no se preocupe. Dorothy busca la mucama de la abuela. Marcos, Jaime, lleven la su alcoba. Ordena el rubio. Tía, tranquilice. De pronto traeremos noticias de Candy. Decía Archie. Muy bien, en marcha. En dos horas regresamos aquí para ver si alguno la encontró o ha regresado a la mansión. Salieron los hombres a buscar a la rubia, dejando a una Emilia Elroyd. Acongojada. Elisa iba llegando a su casa a la vez que salía de ella. Señor Fitcher. Era casi de la misma edad que su padre. Hombre galante, mandíbula muy masculina, con un hoyuelo. Sus ojos eran verdes, con un poco de tono miel claro. Sus cabellos son de un castaño medio rojizo. Siempre había sido muy amable con ella y su hermano. Para sus cumpleaños le solía regalar joyas. Si no fuera tan mayor, sería un buen partido. Buenas tardes, señorita Elisa. Es un placer saludarla. Señor Fitcher. Encantada de verlo. ¿Se marcha ya? Me temo que sí. Lamento no poder estar un poco más para disfrutar de su compañía. Tomó la mano que le ofrecía la pelirroja y depositó un beso en ella. En otra vez será hasta luego. Dejando a la joven en el pórtico de su casa soldando un suspiro, se decía. ¡Qué caballeroso! Lástima que sea tan mayor. Para sí misma. Elisa le llamó, molesta a su madre, que había presenciado todo. Mamá, qué susto me has dado. Elisa, ¿no se supone que irías a ver a la tía abuela? Te he dicho que no debes descuidarla. No debes perder el favor que ella ha, hoy que la huérfana vive con ellos en la mansión. Sí, mamá. Me lo repites hasta el cansancio, pero me temo que hoy no está para recibir visitas. ¿Qué quiere decir? Olvidó su molestia. Primera y la curiosidad de ganó. Pues resulta que esa huérfana desgraciada ha desaparecido. Seguro se ha marchado a un lugar mugriento donde proviene o ha tenido un accidente. Si tenemos suerte, puede que nos libremos de ella por fin. Decía con malicia. Y mirada deslumbrante, se imaginaba que de una u otra forma había logrado que Hugo se encargara de esa mujer que tanto la desagrada. ¿Estás segura? ¿Cómo te enteraste? Iba llegando a la mansión al mismo tiempo que la abuela y el tío. Cuando entramos ya Archie estaba haciendo un escándalo de la nada, solo porque no la encontró en casa y nadie ha visto desde ayer. Buscaron a Candy en las calles, en su trabajo y demás hospitales y clínicas. En la policía no se tenía registro de algún incidente con ese nombre involucrado o con las descripciones de la lluvia. Nadie sabía sobre la rubia, tampoco. Podían poner una denuncia porque no llevaba más de 48 horas desaparecida. No había indicios de que le hubiese pasado nada. Seguro estaría con una amiga. Había dicho el oficial. Muy buenas tardes, señora Britter. ¿Annie se encuentra? Buenas tardes, Archie. Sí, pero se encuentra indispuesta y no puede recibir visitas. ¿Se encuentra bien? Hasta ahora caí en cuenta que habían pasado varios días y no se habían visto. No sabía nada de ella y se sintió culpable. Sí, solo es una jaqueca. Con reposo pronto estará bien. Entiendo. Perdone la insistencia, pero quería saber si Candy se encuentra aquí o ha venido a visitarlos. Me temo que no. No he visto a la señorita el día de hoy. ¿Estás segura? Por supuesto. No hemos recibido visita ese día hasta su llegada. De acuerdo. ¿Sería tan amable de avisarnos si la veo o decirle que la estamos esperando en la mansión? Está bien. Y observó cómo el castaño subía al coche y se marchaba a toda prisa. A las seis de la tarde regresaron todos nuevamente a la mansión, Andrie. Dorothy les esperaba nerviosa. Ni en casa de los Morgan y de los Britter la han visto el día de hoy. Busqué por los derredores, pero no la encontré y nadie de la zona sabe nada. Perdonen. Nosotros no la encontramos en ningún hospital. Señores, llamó Dorothy con fuerza. ¿Qué sucede, Dorothy? Dijo George. Señor Albert, ha llegado este sobre mientras estaba afuera. El rubio cogió el sobre, Vanilla, que extendía a Dorothy ante él. ¿Quién lo trajo? Llamaron a la puerta. Cuando abrí, vi a un niño correr. Quise alcanzarlo, pero no pude. Cuando regresé, vi el sobre. En ese momento, Albert, rasga el sobre para ver el cierre. Saca la hoja que contiene. Sus ojos están a punto de salirse de su órbita. Palidece. Sus manos tiemblan. Su mirada se nubla y todo se empieza a dar vueltas. Pagarás por lo que has hecho. Decía la nota.